Hola mis bellezas y mis bellezas, bienvenidos una vez más a mi canal y muchas gracias por acompañarme y estar conmigo un video más. En esta ocasión vengo con este video que es una colaboración con las chicas del grupo en Facebook Makeup Divas and Beauty Lovers y esta colaboración se trata sobre los colores del arco iris e inspirado en lo que son los colores del arco iris. Este es mi maquillaje, como verán tiene amarillo, verde, tiene dos tonos de azul y tiene violeta y un poquito de plateado para iluminar lo que es el área del lagrimal. Y como siempre en la cajita de información les voy a dejar los links de los canales participantes en este colaborativo para que así pasen por ellos y le den su apoyo a las demás chicas. Y pues sin nada más que decir, si quieres aprender cómo hice este look, pues sígueme en el siguiente tutorial. Y vamos a comenzar aplicando este corrector, este es el tono neutral de Avon y lo vamos a estar aplicando con una brocha de corrector y difuminando con nuestros dedos. Luego de difuminarlo bien, entonces vamos a estar aplicando este tono marroncito clarito como nuestro tono de transición y lo vamos a estar aplicando en toda nuestra cuenca con una brocha para difuminar. La superestrella de este maquillaje va a ser la Electric Palette de Urban Decay pero antes de comenzar a aplicar los colores voy a estar aplicando este Jumbo Blanco de NYX este es el tono milk y lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil subiéndolo un poquito más hacia arriba, hacia la cuenca. Para comenzar entonces con los colores voy a aplicar este amarillito realmente ahora no me sé los nombres de los colores y no tengo la paleta cerca para hacerlo, pero este amarillito bien bonito y los estoy aplicando todos humedecidos con agua de rosa y glicerina líquida para que pigmenten un poquito mejor, aunque estas sombras tienen una buena pigmentación. El próximo color que estoy aplicando es este verdecito que es como un verde limón y lo que estoy haciendo es jugando con los colores, llevando un color hacia el otro y para la tercera parte del párpado móvil estoy aplicando este que es como un color turquesa esto lo estoy aplicando con una brocha más pequeña porque no quiero que este color coja tanto espacio y realmente quería más que se notara más el amarillo, es uno de mis colores favoritos también y voy entonces a difuminar los bordes, difuminar el otro ojo un poquito y voy a estar aplicando este color que es como un royal blue tiene su nombre pero realmente pues vuelvo y le pido disculpas porque no lo sé y esto lo voy a estar aplicando para dar profundidad y haciendo la forma de la V en el área externa del párpado esto es una brochita como de lapicito y la estoy utilizando para aplicarlo y entonces voy a difuminar saben que esto es difuminar, difuminar, difuminar y reaplicar color si es necesario y volver a difuminar como es el caso aquí voy a delinear la mitad de la línea de agua con este delineador económico color morado y luego voy a delinear la otra mitad con este delineador que es de la misma marca en verde sobre el delineado voy entonces a aplicar primero este tono como moradito en el área donde aplique el lápiz violeta o morado que es lo mismo y luego voy a estar aplicando la verde que utilicé sobre el párpado móvil también en el delineado verde voy a limpiar aquí si hubo caída de producto y volvemos a aplicar un poquito de violeta voy a utilizar este colorcito que es como un rosita perlado para iluminar lo que es mi hueso de la ceja y un poquito el área del lagrimal lo que están viendo aquí es cuando retoco un poquito los colores por si se pierden en el difuminado esto es necesario muchas veces sobre todo cuando se bregan con pigmentos voy a utilizar este plateado para el área de mi lagrimal y para delinear estoy utilizando este que es un delineador en forma de plumón de la marca Avon de la línea Mega Effects y realmente me gusta porque la puntita es bastante finita y aquí estoy creando mi delineado bastante alargadito y un poquito gruesito también no lo hice muy grueso porque ustedes saben que no me gusta muy grueso pero si este es el delineado que quise utilizar pues seguimos con el delineado como les estaba diciendo en el área del lagrimal voy a estar creando esta forma de triangulito para alargar un poquito más la mirada y que el ojo se vea como rasgadito me encanta este efecto últimamente como que he cogido con hacerlo en los ojos las pestañas que voy a estar utilizando para no opacar este maquillaje tan bonito son estas que son de LA Color pero estas son bien naturales, bien cortitas, unas pestañas bien bonitas y las utilicé así porque quería como que lucieran más los colores de los ojos no tanto las pestañas vamos al rostro voy a estar aplicando el blush de Jordana que es el Coral Sandy Beach y es un color como anaranjadito, coralito, bien claro, bien bonito y entonces voy a estar aplicando mi mascara que es esta de Wet n Wild y voy a estar dando varias capas de ella y no sé por qué pero ustedes deben de saber que el labial que estoy utilizando es mi labial favorito que es el Natural Número 28 de Jordana que saben que estoy súper súper enamorada de él y bueno chicas y chicos, este viene siendo el resultado final de este maquillaje inspirado en lo que es los colores del arco iris espero que les haya gustado si sé que es un maquillaje bien colorido pero ustedes saben que me gustan así así que nada chicas muchas gracias por verme será hasta un próximo video y si llegaste a este canal por casualidad no olvides suscribirte si te gusta este video regálame tus pulgarcitos para yo saber si quieres seguir viendo look como este y muchas gracias por acompañarme será hasta un próximo video las quiero un mundo